Continúan manifestándose las consecuencias de los altos índices de contaminación que hay en la bahía de Chetumal, pues la tarde de este jueves apareció una mantarraya de casi un metro de longitud muerta en las aguas del bulevar Bahía. Es muy feo que vengas aquí al bulevar a platicar con tu familia y de repente veas animalitos como estos muertos, debido a que en causa a nosotros que tiramos desechos tóxicos y todo ese tipo de cosas. Está muy mal todo esto porque realmente todo lo que está pasando se ve que estamos acabando con el medio ambiente, porque los químicos, no sé, sustancias que están afectando todo lo que es la bahía. Muchas de las veces todo esto está lleno de botellas, basura, o sea no lo agarran como una zona turística, una zona para descansar, sino lo agarran como un basurero de plano, de plano, es un basurero toda la bahía. Por tanta contaminación, las botellas de vidrio, los plásticos que hay. Está muy mal, o sea, vemos la contaminación que está en todo Chetumal, entonces hay que decirle a la ciudadanía que crea conciencia sobre eso. Sucesos que seguirán presentándose mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno, como la Semarnat y las Secretarías de Medio Ambiente Estatales y Municipales, así como la propia ciudadanía, no hagan conciencia sobre los daños que se cometen en contra del medio ambiente al contaminar estas aguas. Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.